¿Qué pasa con los barrios? Juntualmente, cuando se me designa como presidenta de la Comisión de Obras Públicas, nosotros lo hacemos, el anuncio en la página de Facebook y a partir de ahí la gente se empieza a comunicar y entonces nos da la posibilidad de salir y ver y tratar de hacer un nexo o un canal de gestión para problemas que mejor hace bastante tiempo que no tienen solución. Obviamente los problemas no se resuelven de un día para el otro, pero por lo menos uno intenta ponerlo más visible, hacerlo más visible y lograr que quizás un expediente de hace 10 años que está parado por un árbol, que es una cuestión que estamos ahora tratando ya de cerrar, pueda tener una viabilidad en un largo, pero por lo menos acercarle una solución al vecino. La verdad que la respuesta de la gente ha sido muy buena y nos ha dado la posibilidad de trabajar mucho en el verano con ese tema y de acercarnos un poco más a la gente también. En todos los lugares donde vamos la gente te dice, vienen, miran, nos mandan al distrito, vamos al distrito, hacemos el trámite, todos te vienen con los papelitos, no los papelitos, los números de expediente, el día que fueron, la fecha, pero nunca se resuelven los problemas. Dicen que se acercan los ingenieros, los miran, los árboles están sanos, entonces los dejan. Acá no se trata de ver si el árbol está sano o no, se trata de ver de qué manera direccionan esas raíces para evitar que le rompan la única propiedad que tiene el vecino, que también es su patrimonio. Hay gente jubilada que ha tenido que sacar un crédito para poder arreglar la casa y evitar así que se siga viniendo abajo, justamente por el avance de las raíces. Creo que es ahí donde el municipio debe intervenir, tomar cartas en el asunto y ver de qué manera puede colaborar con el vecino para solucionar el problema. Bueno, ayer tuvimos el inicio de sesiones, vino la intendenta e hizo un discurso que, a diferencia de otros años, en donde comentaba las obras que había encarado el municipio, dio un listado de anuncios, de obras que piensa hacer en estos cuatro años, en el periodo que renueva como intendenta. La verdad que el discurso quedó, fue como un gusto a poco, digamos. No hubo un eje puntual en donde direccione la gestión que piensa realizar en los cuatro años. No hubo un eje ni dirigido a obra pública puntualmente, o a seguridad, o lo que tiene que ver con salud pública, o políticas de género. No fue eso, sino que más bien pasó por todos los temas, anunciando distintas ejecuciones a llevar adelante, o proyectos para llevar adelante, pero nada puntual que realmente nos haya puesto la mira en algún tema en particular. Cuando uno va a los barrios, te encontrás con dos materiales para trabajar. El primero es el de la gestión, de tratar de acercarle una solución al vecino, que es el mediano corto plazo. Puede ser cambiar luces, tratar de poner algún tipo de reductor de velocidad, hablar para que vayan a limpiar o desobstruir una zanja. Pero después tenés problemas de infraestructura que son un poco más fuertes y que tienen que ver puntualmente con ya una planificación, tiene que haber un plan de obra y sobre todo presupuesto. Entonces ahí uno obviamente tiene que hacer un trabajo un poco más profundo y que vaya a llevar más tiempo. En el otro caso, nosotros lo que podemos vislumbrar con esta nueva gestión y con este nuevo gabinete es que hay posibles soluciones a algunas cuestiones. Por lo menos hay un acercamiento de las partes entre el Consejo y el Ejecutivo para lograr solucionar algunas cuestiones. En el caso puntual, nosotros venimos trabajando con la cooperativa de pescadores que está en Nansen y Junín y es un problema que ya tiene 35 años de antigüedad. Este problema, bueno, van a poner un parque náutico, ellos iban a quedar sin el predio, se les estaba ofreciendo un lugar que era mucho menor a los metros cuadrados que ellos tenían. Son 70 familias las que están viviendo dentro de esa cooperativa, tienen una playa de estacionamiento en donde los camiones que a su vez están, que proveen la materia prima del río. Muchos de los restaurantes de la ciudad de Rosario se proveen ahí mismo de las mercaderías. Entonces nosotros vinimos acompañando el reclamo de ellos, trabajando, hemos hecho el nexo y la verdad que yo tengo que reconocer que hemos tenido las puertas abiertas, se nos han escuchado, hemos tenido la posibilidad de llevar adelante el reclamo que ellos nos hicieron. Este reclamo fue atendido y entendido y en el breve plazo se va a estar solucionando el problema de la cooperativa de pescadores, cosa que hace que uno como concejal sienta satisfacción porque sabe que su trabajo llega a buen puerto. A veces no sucede esto y es ahí donde uno también se siente un poco frustrado porque uno quiere darle algún tipo de respuesta a la gente. La obra o no la lleva adelante uno, obviamente la obra no la lleva adelante el ejecutivo, pero por lo menos uno es un canal que hace viable que ese reclamo que los vecinos tienen pueda ser escuchado directamente por el ejecutivo. Nosotros lo que estamos haciendo con el equipo de trabajo es tomar los reclamos a través del Facebook. Yo tengo una página de Facebook que es Lorena Jiménez Belegni y ahí la gente se comunica y nos deja baches, arbolados, zanjas tapadas. Nosotros armamos una pequeña agendita. Algunos vecinos quieren que vayamos y que nos acerquemos al lugar, salimos, recorremos. Otros vecinos directamente nos pasan un reclamo. Y bueno, nosotros lo que hacemos es tratar de ir viabilizando eso y canalizando. Vuelvo a repetir, depende de los problemas, algunos se solucionan más fácil y otros llevan un poquito más de tiempo. Puntualmente, por ejemplo, con el tema de árboles, raíces y podas, nosotros gestionamos a través de muchísimos reclamos que tuvimos al respecto, una reunión con la Secretaria de Medio Ambiente que se va a estar concretando la semana entrante en donde vamos a plantearle y vamos a llevarle una propuesta que estuvimos estudiando con el grupo de asesores para ver si se puede empezar a encarar con un programa que tienda a aliviar el problema del vecino y haga que la MUNI y el Ejecutivo tengan una intervención directa con los vecinos para ver si podemos llevar adelante por lo menos solución con el tema de los árboles. Y así vamos a ir encarando, bueno, todos los reclamos que los vecinos no vayan, no somos una oficina del Ejecutivo, obviamente, generalmente los vecinos que nos acercan a nosotros, nos hablan, es porque ya hicieron muchas gestiones y esas gestiones no han tenido respuesta. Entonces, bueno, tratan de canalizarla a través de nosotros y, bueno, dentro de lo posible, lo que nosotros podemos, obviamente que lo viabilizamos y tratamos de darle algún tipo de respuesta. Gracias. Gracias.